¿Sabe usted qué es el phishing? ¿Ha escuchado de este delito informático? No. No. Pues tengo entendido que es una especie como de cookies, ¿sí? Que roban información. No, ni idea. El phishing es el método más utilizado por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta, como pueden ser contraseñas, claves o datos detallados sobre tarjeta de crédito. Es una movilidad ya muy recurrente, muy conocida, pero desafortunadamente el ciudadano sigue cayendo porque cree que no le va a suceder. Principalmente el phishing busca la captura de datos personales, que son adquiridos muchas veces gracias a la ingenuidad de los usuarios en la web. Estas plataformas que usualmente son de bancos similares a las corporaciones bancarias en las cuales yo tengo mi cuenta, pues me dan a entender y caigo en el error de creer de que efectivamente se trata y que estoy comunicándome con la banca y empiezo a colocar mis datos personales y posteriormente esa información que van a utilizar los delincuentes informáticos para generar los fraudes. Ya después de tener los datos personales, los criminales utilizan esta información para hacer los robos electrónicos. ¿Cómo saben los delincuentes informáticos para enviar este phishing o esta URL o este link que nos permite entrar a plataformas muy similares a nuestra banca? Han hecho, digamos, dentro de esa fase preparatoria de la intercrímenes del delincuente informático, que es poder saber cuál es el banco en el cual la persona, digamos, tiene una interacción usualmente diaria y obviamente eso se hace a través de una ingeniería social, ingeniería social que se hace en fuentes abiertas, en redes sociales. Desde el Mintic queremos aprovechar esta oportunidad para hablar con ustedes acerca de los riesgos que existen en el mundo virtual, así como en la vida cotidiana que vemos día a día. Nosotros somos responsables de tomar precauciones, de conocer acerca de qué pasa en el mundo real y de la misma manera en el mundo virtual. Por eso el CAI virtual de la policía hace recomendaciones principales para minimizar los riesgos de caer en este delito. Comprar en sitios reconocidos. Confirme exactamente que la persona a la cual usted le envió el dinero lo recibió. Evite dar clic en sitios desconocidos, porque puede estar infectado y de ahí obtener sus datos personales. Y si tiene alguna duda o quiere denunciar un delito informático, utilice la tecnología y visite la página caivirtual.policía.gob.co.